saludos pues regresamos con joyas de videojuegos en esta ocasión entramos a la bueno seguimos en la época oscura de los gusts así hay muchísimos juegos de gusts en general gustrunner, gustriders, gustrecon, gustbusters pero entramos en la sub trama de los gusts busters que tengo varios videojuegos de los gusts busters y evidentemente vamos a hablar de hecho este videojuego que tenemos acá va a aparecer dos veces en el canal porque no por consola bueno sí consola diferente pero estilo distinto ya hablaremos de aquel después y por cierto aquí va a caer el juego mil en los gusts buster va a haber el juego mil porque ya estamos a nada de llegar al juego mil este es el 97 997 si no me equivoco 98 97 por ahí va estamos entrando en los mil juegos ahora sí a menos que otra cosa extraordinaria sucediera como que se atravesara algún otro juego con otra letra pues va a caer en los gusts busters pero bueno gusts buster de videogame vamos a los generales y después las opiniones no desarrollado por vamos a ver que es la empresa terminal si terminal reality terminal rally que es una empresa norteamericana que está en texas en lewisville texas que por ahí es empleada es creadora creada por ejemplos de microsoft que por ahí sigue todavía funcionando bueno pues armaron su terminal rally esos son los desarrolladores estuvieron trabajando algunos otros como se dice estudios de hecho la remasterización que acaba de tener no le hizo la misma la misma el mismo estudio sino que le hizo cyber interactive que es una empresa también norteamericana situada en florida pero esa pues no es quien la trabajó en este caso la trabajó terminal rally para la versión de xbox 360 terminal reality de los eeuu publicada por atari interactive que por cierto la versión remasterizada no la publica atari o infogram o hasbro como quieran llamarle también de los eeuu sino que la publica mad dog games pero esa insisto no la vamos a hablar de hecho la tengo de conseguir porque no la tengo la remasterización bueno dirigida por drew howards diseñada por andy brombrowski y la parte más importante de todo es quien escribió este videojuego en la escritura de este videojuego los escritores son ni más ni menos que el mismísimo dan aykroyd aykroyd y el gran harold ramis que en paz descanse no harold ramis que para que todos lo situemos pues es egon el uno de los dos creadores de los cazafantasmas de los godbusters que terceramente es el gran harold ramis falleció en mil en el año 2014 nos dejó este a los 69 años de edad en en illinois pues básicamente donde creció nació y creció murió en todo el línea en illinois y bueno es un máster fue un máster de la televisión en muchos sentidos y cuando le dio el brinco hacia el cine pues lo hizo ni más ni menos con cosas tan interesantes como los cazafantasmas por mencionar solamente algunas cosas como meatballs con bill murray también que pues evidentemente trabajó con él en otras cosas estuvo también en cosas importantes como la national lampoon que también es otra este pues de las películas que que estuvo trabajando y pues yo creo que la más reconocida de todas sin lugar a dudas es ghostbusters y todo este todo lo que involucraba pues la segunda película que es ghostbusters afterlife en donde pues también anda ahí metidos pues morten por llamarlo de alguna manera no pero bueno que que puedo decir de 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 ramis un gran un gran comediante en escritura y pues su papel en los cazafantasmas es icónico para mucha para para mi generación al menos y obviamente dan icroft que es este ray también en los cazafantasmas lo mismo no dan icroft que de hecho sigue trabajando todavía todavía sigue vivo productor escritor actor comediante músico se ha hecho mil cosas y que todavía está en este plano a los 71 años sigue vivo y pues bueno sigue el canadiense este daniel dan icroft sigue trabajando y todavía estuvo haciendo cosas pues sigue haciendo cosas con los que se fantasman no como las últimas películas que de hecho encartelada en este momento que estoy hablando no pero bueno ghostbusters de videogame regresando al punto evidentemente de la serie de ghostbusters lanzado para pc playstation 2 playstation 3 psp xbox 360 wii nintendo 10 y unas remasterizaciones para nintendo switch playstation 4 y xbox one que esas salieron hace relativamente poco 2022 si no me equivoco este videojuego originalmente lanzado el 16 de junio del año 2009 en esta versión de pues de xbox 360 2009 es un juego de acción aventura single player o multiplayer con los personajes de los cazafantasmas ojo aquí hay dos versiones de este mismo videojuego una que está para xbox 360 playstation 3 y windows y otras versiones que están para wii playstation 2 y psp son básicamente el mismo juego pero el arte cambia básicamente lo que estoy tratando de decir con ello es que tenemos dos estilos gráficos dos juegos distintos aunque sean guionizados mucho muy parecidos hay que tomar eso en cuenta para lo que vamos a contar más adelante entonces ahí está el detalle de the ghostbuster de videojuego ya hablaremos de the ghostbuster de videojuego para wii que es la otra versión que les digo que no es lo mismo y vamos a hablar de ella más adelante hay muchas cosas que les puedo contar sobre este videojuego ya me he ido me fui de largo con esta primera parte del video pues porque es mucho lo que tenemos lo que podemos hablar no ghostbuster de videojuego es una es la tercera película de dos ghostbusters que no se llevó a cabo en su momento gráficamente está muy bien adaptado los personajes tratan de ser realistas sin caer en la parte de la pretensión de hacer una película con este videojuego sino que está bien adaptado de un videojuego a un espacio más bien de una película a un espacio virtual como son los videojuegos empiezas a full no o sea te enfrentas rápidamente a los personajes más icónicos de la serie según nos habíamos quedado en las películas anteriores eso tiene un poquito de problema al principio porque si si vemos a a este malvavisco por ejemplo en un principio este apegajoso los vemos y como que si rompe un tanto porque pues porque porque aparece de pronto ya los ghostbusters son los ghostbusters en este momento es insisto como una tercera parte una tercera película o al menos así lo intentaron vender los escritores este Dan Aykroyd y Harold Ramis junto con otros más que estuvieron trabajando al lado de ellos en el juego cumples todo lo que había soñado cuando eras niño y jugabas a hacer los cazafantasmas no tomarte un un equipo encender el el protones y disparar no el láser de protones y disparar eso sea está maravillosamente bien logrado te sientes genial aventar la trampa capturar al a los a los enemigos pero el problema pues es que se vuelve un tanto repetitivo y de pronto es un tanto confuso confuso no me refiero a que sea difícil de jugar sino que los niveles tienden a ser un poco crípticos lo cual pues está bien si fueras un cazafantasma pero como estás jugando le falta acción pues le falta ciertos niveles de acción esto no es una crítica solo es un punto que tenemos que tomar en cuenta pues para que la gente también entienda de qué se trata este videojuego los juegos anteriores de los cazafantasmas habían tenido problemillas en relación a cómo se jugaban y no hay decepción en este según how long to be de este videojuego tardarás unas 8 horas en terminarlo y 21 horas y media para completarlo en su totalidad en metacritic esta versión le fue bastante interesante al sacar un 79 en el metascore los medios le dieron un 79 lo cual pues no está nada mal y el user score le dio un 7.8 creo que es un juego muy pegado a la parte de la nostalgia pocas personas pueden hablar mal de los cazafantasmas y más teniendo un videojuego tan fiel a lo que teníamos en las películas según Rarity Guide este videojuego tiene una rareza es fácil de encontrar esta versión de Xbox 360 del 15% lo cual lo hace bastante normal para poder disfrutarlo antes de hablar de precios vamos a abrir esta versión que tengo yo para ver cómo está si está completa o no porque pues la verdad es que no recuerdo cómo está justo este videojuego le quitamos el pellejo lo dejamos por acá y aquí lo tenemos vamos a abrir según yo no tiene manual efectivamente no tiene manual de hecho está comprado en Blockbuster vamos a ver si trae precio acá todavía sobrevive el precio exactamente Blockbuster en Soriana el paseo y el precio de este juego fue de 200 pesos costó 200 pesos y fue comprado el día el día el día el día 14 de diciembre del 2011 lo compré 14 de diciembre del 2011 compramos este videojuego ahí en Blockbuster en los seminuevos le falta el manual y aquí está con su etiqueta maldita el disco que luego a veces es mejor que tenga la etiqueta maldita porque los soporta mejor de esta zona que es donde se suelen romper los juegos de Xbox 360 con gran facilidad precios ahora si hablemos de precios precios según price charting esta versión que es la de Xbox 360 tiene un precio luz de 7 dólares completo que es casi esto que tenemos acá 9 dólares completamente nuevo alcanza los 22 dólares y graduado hasta los 24 dolarucos este videojuego yo creo que en México si es un juego como de unos 200 pesos 200 300 pesos dependiendo de la de las condiciones de la de la portada de la caja del disco etc etc porque pues es un juego que trae muchísima nostalgia acá en el de México entonces pues más o menos es lo que ustedes deberían de estar pagando si están fuera de la de América Latina pues que habrá que adaptarlo a los precios estoy hablando en 3 10 este y 15 dólares aproximadamente 5 y 15 dólares aproximadamente los precios que estoy dando para México adáptenlo ustedes a su moneda local vale la pena si si vale la pena es un juego que al menos a los fanáticos de los de los cazafantasmas nos voló la cabeza en su momento porque habíamos jugado otros juegos y no eran tan buenos o tan interesantes hay un par que si vale la pena pero no eran como lo que nosotros estábamos pensando tener aquí si se logró acá se aprovecharon las tecnologías trajeron a los personajes del pasado todavía tuvimos chance de que Harold Ramis estuviera detrás de esto le pusiera voces estuviera trabajando con todos los con la idiosincrasia de los personajes y bueno pues nos nos entregaron un videojuego de plus así muy bueno muy interesante portada no hay nada más que decir la portada no los colores típicos de los cazafantasmas a los cuatro cazafantasmas Egon, Ray, Peter y Winston en esta en esta portada luego tenemos algunos de los enemigos más icónicos detrás de los que estamos ahí peajoso malvavisco y algunos otros que están por esa parte en esta dice solamente Ghostbuster Video Game el de escudo de Atari y en la parte de atrás pues ese enfrentamiento que les digo con malvavisco y algunas capturas de pantalla que pues están pues te lo venden te lo están vendiendo no el videojuego fuera de ello pues lo normal es un gran arte a mí me parece fantástico en las nuevas las remasterizaciones lo sacan más hacia hacia el azul recuerdo pero bueno acá el verde me parece muy bueno también combina con la caja de Xbox 360 recomendable ya les dije esa es mi opinión pero bueno cada quien sus gustos yo soy un gran fan de los cazafantasmas evidentemente les voy a decir que esto vale muchísimo la pena cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo gracias por haberlo visto y adiós y y y y y y y y y